¡Bendiciones señores hermanos! Hermanos esta es la historia de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y fariseo judío Muy aferrado a la ley que su nación ha tenido A los cristianos a veces los encerraba en canela Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente Y ahí salió el consombrado en busca de más creyentes Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó Saúl, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, soy el que sigues Señor, perdóname y dime ¿Quién es lo que debo hacer? Señor, perdóname y dime Los hermanos en Damasco Todos estaban orando Porque sabían que pesó Venía Saúl a llevarlo Pero lo vieron entrar Ciego y adiós implorando Escrito está lo que dijo Dedicaré el evangelio No me avergüenzo de Cristo Porque murió en el malero De todos los pecadores De los cuales soy primero Vamos con el foro y dice A reyes gobernadores Ya las naciones llegó El evangelio de Cristo Como estaba destinado Estando en Roma encerrado Pablo el apóstol murió No me avergüenzo de Cristo